Bueno, ya iniciamos el segundo día, me acabo de levantar, ahorita me voy a ir a cambiar, ahí están todos con las casas, y hay unos que ya se despertaron y se bañaron, entonces, bueno, pues ya ahorita vamos hacia el desayuno, ya vienen todos allá atrás, vean más o menos el ambiente del pueblo, está bastante tranquilo, ahorita ya estamos desayunando, nos dieron cafecito, y están, pues ya todos están ahí, ahorita pues probar el café, pero se ve que está rico, sí está rico, después vamos a ver qué vamos a hacer, pero pues por lo pronto a desayunar. Y créanme que lo único que queremos también es que ustedes se sientan aquí a gusto, lo poco o mucho que podamos hacer, lo hagamos de la mejor forma, organizados. Bueno, pues ahorita ya estamos aquí enfrente, ya nos explicaron más o menos las necesidades de este lugar, y pues hay varias, por ejemplo, vean aquí está el kilquito, tenemos falta de agua, hay mucha basura, falta de nombrado público, nos dijeron que podemos checar varias de las instalaciones que tienen en los edificios públicos, y pues nos dejaron varias cosas que podemos hacer, ¿no? O sea, pues ahorita vamos a ir a checar unas bombas, también probablemente podamos proponer un rediseño de esta zona centro, allá está una zona deportiva y hay una parroquia. Entonces vamos a ver ahorita, vamos a dar una vuelta para ver cómo está el lugar, y pues ya de esta manera poder determinar qué podemos hacer. O sea, está bastante interesante, pero ya estuvimos platicando entre todos los compañeros, y ahorita vamos a dar la vuelta para saber cuál es la prioridad de la comunidad y los estar informando. Y bueno, ya ahorita vamos hacia lo que sería pues ver qué es lo que hay, ya estamos todos aquí. Nos montaron en una patrulla. ¡Nos lleva a la patrulla! ¡Estamos perdidos, perdidos! Pues nos tocó aquí bajo el sol, y a las chicas les tocó ahí adentro. Pero pues vamos a dar la vuelta para ver. Pero pues vamos a ver ahorita los problemas, y ya les cuento más. Ahorita lo primero que vamos a ver es el basurero. Parece estar por allá. Bueno, o sea, ya definimos que pues no es apropiado estribar para basurero. Vean todo lo que puedo hacer. Vean el tipo de zona que tenemos. Entonces pues aparentemente no es apropiado, porque también por allá pasa un frío. Por allá pasa un frío, y es que pues se puede incendiar, porque aquí lo que hacen es quemar la basura. Entonces se puede incendiar, o sea, no se está mezclando bien todo, tiene mucha basura, hay poca materia orgánica. Entonces pues lo ideal no es eso, así que ahorita vamos a la zona deportiva, a ver si podemos proponer un proyecto diferente. Y pues a ver, ¿qué onda? Y bueno, pues esa es la presa que tenemos que checar ahorita para ver. Bueno, es una represa. Tenemos que ver si podemos proponer algo con esto, aunque lo veo un poquito difícil. Vamos a platicarlo ahorita. Bueno, también nos comentaron que en esta temporada dejan las personas libres a sus chivos. Y pues ahora ya andan pasando, pues tenemos alrededor varios chivos. Está bien loco. Ah, bueno, pues me dieron mango. Pues está verde, pero es que yo no sé por qué está verde, o sea, ¿sí está verde o así es? Eso fue. La primera se empieza, pero que sí se come. Que así se puede comer, ¿no? Dicen que se come al limón, pero... Ah, menos así. Ojalá. Ah, yo sé que sí sabe a mango, pero... Pero limonudo, ¿no? Así y todo. No sabe mal. Creo que ahorita vamos a comer, ya es hora de comer. Pero pues ya empezamos con manguito. Ya estamos en nuestra primera comida, ya son las 3 y ahorita vamos a seguir trabajando. Gracias. Está muy rico. Ahorita ya acabamos de comer y pues nos venimos a dar una vuelta en el pueblo. Unos cuantos. Este... Aquí está la iglesia. Y pues estamos viendo si podemos pasar. Muchas gracias. Vamos a pasar. Quítate la gorra. Su gorra, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Está muy fresco el lugar aquí, ¿eh? Sí. Está muy grande. Bueno, miren este. Es un patricio. ¿Pequeñito? Es un patricio. Es un patricio. Es un patricio. Está bien. Está bien pequeñito. ¿Cómo estás? Es chivo, ¿no? ¿Es ovejita o chivo? Y pues bueno, ahorita vamos a ir a la iglesia. Llevamos una piñata. Por parte de ese ateca. Sí. Y unos, pues, que son juguetes, ¿no? Sí. Juguetes, dulces. Y vamos ya ahorita para allá. Entonces ahorita ya les voy a enseñar cómo está. Hay muchísimos niños que están, pues, como en catecismo, así. Y pues vamos a ver cómo está la onda. Ya vamos a llegar para allá con los niños. Traemos la piñata, traemos algunos fueguitos. Y pues acá vienen los niños ya. ¡Hola! ¿Quién quiere romper piñatas? ¡Yo! ¡Los niños! ¡Ahorita los querés para acá! ¡Al chico, al chico, al chico! ¡Los niños, niñas! Bueno, ya vamos a empezar. ¿Puedes agarrar un chicle? De los de ahí. Le tocó el número 23. ¿Arranca un chicle? Cinco. ¡Diez! ¿Diez? ¡Ah! No encuentro el diez. ¡Aquí está diez! ¡Diez! ¿Lo arrancan? Una planta nativa de su comunidad. ¿Nativa? ¡Aquí! ¡Ori! ¡Ah, sale, señor! ¡Sale, señor! Díganme ustedes. Díganme ustedes los barrios de su comunidad. ¡Guadalupe, Santa Cruz, Inicidro! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¿Cuáles son? ¡Guadalupe, Centro, Santa Cruz, Santa Rosa y San Inicidro! ¡Santa Rosa de Lima! ¡Y Lalo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Rayos! Estaban rompiendo la piñata y vean todo esto. ¡No están dejando nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, no! ¡Qué... 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 ¡Aguérralo! ¡Aguérrate! 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 Aparentemente vamos a ver el otro rompimiento de piñata de las niñas. que son más agresivas este sí lo vamos a ver a ver qué tal una, dos, tres dale, dale, dale no quiero sentir porque si yo quiero jairo, jairo, jairo para afuera jovencito por favor para afuera y pues así quedó la piñata después eso estuvo bien intenso bueno ahorita acabamos de llegar a lo que es un río ahorita está completamente seco pero en temporada de lluvia dice que llega hasta un buen nivel y ahí pues por ahorita en esa temporada están los toros por ahí hay un burro hay bastante ganado por aquí cerca y pues vamos a analizar el lugar para ver más propuestas que podemos darles después de caminar un poquito aquí podemos ver que es donde llega el río y esa parte pues como es el último lugar donde llega el agua vea ahorita está como verde pero pues tenemos más agua con la temporada este lado se ve un poquito más el cerco y más por allá supongo que hay más agua pero ahorita está muy muy seco y ya regresamos de lo que fue el abrigado para el día de hoy y ven este bonito atardecer la verdad fue un ya pues bastante pesado a pesar de que parece que no hicimos mucho pero pues ahorita vamos a platicar a ver qué en qué quedamos y después vamos a ver vamos a ver